¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro informativo Hora de Cierre por la señal de ITV Patagonia. Vamos a comenzar, como es ya habitual, revisando nuestra imagen del día. Y esto es gracias a un testigo ITV, quien nos envió estas imágenes del cementerio municipal de Porvenir. También, el amigo que nos envió estas imágenes, Guillermo Barría, nos envió este video, que registró con un dron, que tan tan hoy día de moda prácticamente, en el que se puede ver la majestuosidad de este campo santo de la capital fueguina. Además, mausoleos de antiguos colonizadores también están allí en este espacio santo. En este lugar descansan destacados pioneros, precursores de la sociedad explotadora de Tierra del Fuego y renombrados ciudadanos porvenireños. Ahí está, una impactante, linda imagen del cementerio de Porvenir, gracias a nuestro amigo televidente. Con eso comenzamos nuestra Hora de Cierre. Con el auspicio de Crosur, restaurante panorámico del Hotel Finisterra, presentamos ITV, Noticias, Hora de Cierre. Muy bien, ya comenzamos a revisar las noticias. Bueno, y vamos a partir con lo que obviamente ha captado la atención de todo Chile durante las últimas horas. Vamos a revisar las reacciones del día posterior a las elecciones primarias presidenciales de Chile Vamos y del Frente Amplio. Chile Vamos y el Frente Amplio, los únicos pactos que se presentaron en las primarias, ya conocen los nombres de sus candidatos, quienes los representarán en las elecciones presidenciales del 19 de noviembre. A nivel nacional, Sebastián Piñera obtuvo la mayoría en su conglomerado, con un 58,37% de los votos y en las elecciones generales con 825.289 votos. En Magallanes, el panorama fue similar, ya que el expresidente también obtuvo la mayoría general con 5.037 votos. En el día después, ¿cuáles son los planes de Chile Vamos? Hoy día es para pensar lo que queremos para esta próxima elección, que es ya en noviembre, y eso sin duda que va a ir de la mano a la unidad que nosotros podamos tener como sector y cómo vamos a enfrentar a nuestro adversario político, que es finalmente la nueva mayoría y de donde va a salir el candidato que va a competir en noviembre. Así que, por lo tanto, esta semana va a ser de reuniones con los comandos de Felipe Kass, de Osandón, para ver cómo podemos unificar el mismo programa de gobierno y cómo vamos a seguir trabajando desde aquí hasta noviembre. En su primer proceso electoral, el Frente Amplio eligió a la periodista Beatriz Sánchez, quien presentó su precandidatura en abril y ahora es la carta que representará a este nuevo pacto que ya se instaló en las presidenciales de noviembre. ¿Cuál es la tarea que tiene el Frente Amplio hasta las presidenciales? De hoy día mismo, juntos con Alberto, con Beatriz y con toda la gente que apoyó a uno u otro candidato, vamos a salir juntos a disputar para ganarle a Piñera y a Guille en las próximas elecciones. Yo creo que el resultado de Piñera es un resultado sólido que demuestra que tiene una base de apoyo que es importante, de la cual no se puede desconocer y de la cual nosotros tenemos que mirar a los ojos al adversario y entender que Piñera hoy día es un adversario que tiene fortalezas, que hay un sector de la población chilena que le cree y que vamos a tener que salir a competirle en todas partes. Hoy día el Frente Amplio tiene que llegar a mucha más gente de la que llegamos hoy día si queremos ganar la elección. En las últimas encuestas que se realizaron, Sebastián Piñera se encuentra en la cabeza, por lo que es el rival a vencer del Frente Amplio, pero desde Chile vamos, piensan en Alejandro Guillé como el contrincante más fuerte. Son las reacciones al proceso que vivieron ambos conglomerados. El inicio oficial de la carrera que definirá al mandatario que regirá el destino del país entre 2018 y 2022. Bien, ya estamos aquí en el estudio para conversar con nuestro invitado, Nicolás Kogler. Él es el coordinador regional de todo este despliegue que se ha desarrollado en torno a la candidatura de Sebastián Piñera. Nicolás, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por el espacio y sin duda que es un gusto poder estar contigo hoy día, esta noche. Muchas gracias. Bueno, vamos a lo que nos convoca. Ya tenemos un resultado, ¿verdad? Bueno, las elecciones de todas maneras están recién en una etapa previa, el camino recién comienza. Por lo tanto, hoy día, ¿dónde ponen ustedes, digo, el foco? ¿Dónde van a poner la estrategia? ¿Por dónde van a ir a capturar estos votos? Porque tenemos que pensar además que si bien por Chile, vamos, votó 1.400.000 y fracción de personas, pero hay un universo de electores que es bastante amplio, es grande, es un universo de 13.531.000 electores. Por lo tanto, ¿dónde ustedes van a poner la fuerza en esta segunda etapa? Hoy día, después de esta elección, sin duda que Chile vamos a sacar cuentas alegres, porque teníamos una meta de autoimpuesta, que era un millón de personas que fuesen a votar en esta elección primaria para el sector. Y eso se vio sobrepasado con creces, un millón cuatrocientos mil personas decidieron que va a ser su candidato el próximo 19 de noviembre, quien va a estar en la papeleta. Y en Magallanes, 11.000 personas fueron a votar ayer, de las cuales 8.400 y un poco más votaron por Chile Vamos, de las cuales 5.000 decidieron que sea su candidato, por lo menos aquí en Magallanes con un 59%, sea Sebastián Piñera. Respecto de tu pregunta, creo que nuestra primera visión como sector, como Chile Vamos, si bien yo represento a la candidatura de Sebastián Piñera, pero ayer nos reunimos con los presidentes y con las directivas de los partidos a esperar los resultados nacionales, porque los resultados regionales se conocieron al principio, los resultados nacionales tenían una hora de desfase y ahí por lo menos nos pudimos juntar las directivas de Renovación Nacional, de la UDI, del PRI y de Opel, esperando los resultados como una muestra de unidad en el sector. Y es por eso que ahí me quiero detener, porque nuestra primera misión hoy día es la unidad de nuestro sector. Incluir dentro del comando de Sebastián Piñera las ideas de Felipe Kass, las ideas de Manuel José Osandón y de alguna manera tener un proyecto en común para que también los adherentes o quienes votaron por esos dos candidatos puedan también verse representados por Sebastián Piñera el próximo 19 de noviembre y esa es nuestra misión. Perfecto. Nicolás, a propósito de las ideas que acabas de mencionar, no solamente ustedes quieren capturar las ideas de Kass y de Osandón. Carolina Goich ha declarado durante las últimas horas, incluso se ha apropiado también de los eslogans de Felipe Kass y de Osandón en relación a, por ejemplo, no vincular el dinero con la política o ubicar a los niños en la primera fila, etc. ¿Qué les ha parecido a ustedes estas declaraciones? Carolina Goich, ¿quiere capturar los votos de la centro-derecha más que de su propia coalición política o de su ex coalición política? Creo que aquí, no sé si dentro del foro más interno, pero lo que sí se puede ver es que aquí existe una desesperación por la nueva mayoría de marcar más en las encuestas y por lo mismo hace que lleguen estas malas declaraciones porque seguramente mañana, hoy día las dijo, mañana la van a salir a criticar de su mismo sector. Lo mismo que hizo el senador Guillén cuando antes de las elecciones, que él es el candidato de Michel Bachelet, dijo que le decía a las personas que se queden en sus casas y que duerman siesta y preparen el asado. Entonces, ese tipo de declaraciones, como la de Carolina Goich, la de Alejandro Guillén, lo único que hacen es ver la desesperación que tiene la nueva mayoría, esta fragmentada nueva mayoría, si es que queda algo de nueva mayoría, de ganar en la encuesta porque hasta ahora Carolina Goich no ha podido despegar de los tres puntos en cada una de las mediciones que se ha hecho. Hace poco se conoció la medición de, hoy día de hecho la medición de Adymark, y le daba a Carolina Goich un 2%, así que yo creo que estas son, de alguna manera son comentarios o medidas desesperadas para poder captar o poder aumentar un poco más la votación, en la encuesta. ¿Qué pasa con aquellas personas que todavía no se sienten motivadas a levantarse, a salir, a cumplir con el deber cívico, considerando que estas primarias captaron solamente un poco más del 13% del padrón electoral? ¿Qué analizan ustedes? Sin duda que hay que hacer un trabajo importante para poder motivar, incentivar, que la gente participe. Y esto, si bien en la primaria supimos que había una parte del padrón que nos fue a votar, si comparamos la primaria anterior con esta primaria, la primaria que tuvo Andrés Alamán con Longueira en 2013, si comparamos la votación, votaron más de 2.000 personas que esa vez anterior. Si comparamos las votaciones a nivel nacional, más de un 70% de votación fue el aumento que tuvo Chile. Yo entiendo el análisis que se hace y se ve la mitad del vaso lleno, pero pregunto en particular, ¿qué va a pasar con esa mitad del vaso, más de la mitad en realidad, con ese espacio vacío de este vaso? Algunos le echan la culpa al voto voluntario. Déjame decirte que yo estoy muy a favor, y bueno, además el presidente Piñera fue quien impulsó esa política pública que hacía el voto voluntario. Sin duda que eso hace más difícil la pega a los políticos para poder captar la votación. Eso lo tenemos absolutamente claro. Claro, pero es labor de nosotros, de los equipos políticos, de quienes se representan o quienes quieren representar a la ciudadanía en un cargo público, el deber por incentivar a que la gente vaya a votar. Y eso sin duda que es una tarea que hoy día tenemos y estamos al debe como sector, porque las condiciones políticas, no sé si son las mejores hoy día en el país, cuando hablas de política se habla de los sectores de la elite, muchas veces se habla de sectores que tal vez no están bien vistos por la gente, por las personas. Entonces, con todos estos factores en contra, sin duda que cuesta un poco más hacer campaña e incentivar a la gente que vaya a votar, pero me quedo con el vaso lleno, que ayer fueron más de un millón de personas que fueron a votar. ¿Qué le ofrece Sebastián Piñera, eventualmente un gobierno de Sebastián Piñera a Magallanes, considerando que esta región tiene algunas heridas que en general en estas épocas, digamos eleccionarias, salen a la luz, como la crisis del gas, por ejemplo. ¿Qué le ofrece Sebastián Piñera a Magallanes en particular? Mira, siempre que voy a una entrevista, de hecho estaba en otro medio, me preguntaron también respecto a la votación, o sea, respecto del tema puntual del gas. Aquí hubo un error, ese error tuvo un costo, salió un ministro, y Sebastián Piñera en su gobierno anterior lo que hizo fue inmediatamente repotenciar en app, y es por lo mismo que la inversión que hizo de recursos en app para poder asegurar tanto la búsqueda de gas, porque el 2009, hagamos un poquito de memoria, y el 2009 teníamos la incerteza si es que había o no gas. Entonces, si teníamos o manteníamos el subsidio, no era problema, el problema era que nos estábamos quedando sin gas, y hoy día eso ya está fuera de duda, y lo que tenemos es una app repotenciada que no solamente lidera el mercado, sino también tiene que liderar la explotación. Y con respecto a tu pregunta, creo que hay que seguir avanzando con las políticas que ya vimos en el gobierno anterior. Por ejemplo, aislamiento térmico. Sin ir más lejos, fueron decenas de familias que recibieron en el gobierno de Sebastián Piñera, aislamiento térmico, que no solamente iban en beneficio de que se vea la casa más bonita, sino también que reduzca en un 40% el uso de energía o de gas dentro de su vivienda, y eso significaba por lo menos tener cuatro meses al año sin pagar esta energía. Lo mismo en temas de vivienda, y por qué no, hay un compromiso, quien lo dijo en su visita anteriormente, un compromiso de tener una política diferenciada para el tema del reciclaje en Magallanes. Es un compromiso de Sebastián Piñera, quien lo dijo en un encuentro que tuvimos hace un par de meses atrás, con muchos adherentes, y él dijo que Magallanes necesitaba una política diferenciada de reciclaje para que nuestros vecinos tengan medidas concretas. Aparte de los eslogan y todo, lo bonito que puede sonar, estas propuestas, que algunas son macroeconómicas, hay que aterrizarlas, y hoy día una propuesta concreta es que Magallanes tenga una política diferenciada de reciclaje que nos permita tener el mismo valor que tiene Santiago reciclar en Punta Arena. Nicolás, me quedó la idea aquí dando vuelta a propósito de que tú evocaste, digamos, algunos hechos puntuales, ¿no es cierto?, de años anteriores, y también me acordé, no es que quiera ser majadera con el tema de NAP, pero me acordé también que en el 2010 hubo también un despido importante, una desvinculación importante entrando, si mal no recuerdo, el gobierno de Piñera, y aparte de este error, empresas como NAP Magallanes pueden estar, como NAP Magallanes digo, pueden estar tranquilos en el sentido de que la región cuente con la inversión necesaria, por ejemplo, para explorar este recurso que es tan indispensable para la sobrevivencia de nuestra región, puede tener la certeza de que va a haber una inversión y que la gente pueda trabajar tranquila y no con este fantasma de qué va a pasar si viene un gobierno de derecha y con todo el reciclaje que de repente se produce en empresas que a veces son utilizadas más bien para pagar favores políticos, en algunos casos, como puede ser esta u otra, a nivel país. Sin duda que eso hay que dejarlo hoy día ya zanjado y el compromiso que tuvo Sebastián Piñera, bueno, el hecho que tuvo Sebastián Piñera fue repotenciar NAP Magallanes, así que eso se va a mantener y se va a mantener en la misma línea. También, por ejemplo, en algún momento se habló que en el gobierno actual sigan a repensar o tal vez evaluar las políticas de excepción que tiene Tierra del Fuego y Antártica. Y eso también ya lo tenemos zanjado en el comando y Sebastián Piñera lo dijo muy claramente, aquí se van a mantener todas las leyes de excepción que permitan la inversión en Tierra del Fuego y en Antártica. Nicolás, bueno, nos va quedando casi nada de tiempo, pero quiero, de todas maneras, preguntarte ahora al cierre ya de esta conversación, ¿cuál es el mensaje que entregas, por ejemplo, a las personas que trabajaron en este tiempo durante, digamos, esta etapa de primaria? ¿Y qué te parece, por otro lado, que la democracia cristiana se haya arrestado de este proceso que, por un lado, fue bastante anhelado por el mismo mundo político? Y, bueno, digamos eso sería como para cerraria, porque ya me están haciendo sueños que no te puedo seguir haciendo la tercera pregunta. Sin duda que lo único que tengo son palabras de agradecimiento para las personas que ayer, primero, estuvieron de voluntarios por Sebastián Piñera, para las personas, para esas 11.000 personas que ayer fueron a votar y también palabras de agradecimiento para las personas que voluntariamente aceptaron ser apoderados de mesa cuando no se podían constituir sus mesas. Aquí hay una cuestión clara que Chile Vamos hizo primaria, eligió su candidato y hoy día nuestra primera misión como sector es, y aprovecho de hacer un llamado a nuestro sector para que la unidad prime en estos días, para que tengamos un proyecto en común, para que la gente que votó por Sandón y que votó por Felipe Cas se integre al comando de Sebastián Piñera y podamos tener un presidente que nuevamente retome el rumbo de Chile que crezca el país, que cree empleo y que asegure no solamente buenos eslogans sino también responsabilidad fiscal en el gasto y acompañado de políticas públicas que sean responsables porque aquí vemos cómo se ofrece, hasta trenes se ofrecieron para poder ganar votos. El Transpatagónico. El Transpatagónico, que era un tren bala que cruzaba por Argentina a Magallanes. Entonces, ese tipo de propuestas son las que le hacen daño a Chile porque el país no las cree. Por ejemplo, aquí tenemos un gobierno de Michel Bachelet que tuvo buenas ideas y que fueron reformas muy mal aplicadas. Entonces, evidentemente hay que ser responsables. ¿Quién llega a segunda vuelta para ya cerrar, cerrar? ¿Quién llega a segunda vuelta? Hoy día... ¿O va a haber segunda vuelta? O sea, tendríamos que ser muy optimistas para pensar que Sebastián Piñera gana en primera vuelta. Yo creo que va a haber segunda vuelta y que en esa segunda vuelta lo más probable es que nos enfrentemos al candidato del Partido Comunista y radicales, socialistas, que es Alejandro Guille. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por acompañarnos a esta hora y comentar también parte de lo que fue esta previa y postprimaria presidencial. Muchas gracias. Nicolás Kogler, conversando a esta hora aquí en Hora de Cierre. Nos vamos a separar un instante y al regreso revisamos otras noticias. ¡Gracias! Pro Sur, Zona Franca, las mejores marcas en un solo lugar. Disfruten el restaurante panorámico del Hotel Finisterra. Todos los viernes y sábado, nuestro gran buffet internacional. Con las mejores carnes, corderos, pescados, mariscos y ensaladas. Deliciosos postres artesanales. Además de nuestro excelente servicio a la carta con nuestro chef internacional. Restaurante Panorámico, en el sexto piso del hotel, con una exclusiva vista panorámica de nuestra ciudad. Restaurante Panorámico, Avenida Colón 766. Yo creo que si hay algo que hay que recalcar, es que el tipo que sabe, miente descaradamente. Lo nuevo de Stefan Kramer. Martes 25 de julio, 21 horas. Salones del Hotel Casino Dreams. No te pierdas el gran estreno en regiones del nuevo espectáculo de Kramer. Un espectáculo que suma imitaciones, música, baile y stand-up. Que comienza su gira por regiones de Chile, desde Punta Arenas. Lo nuevo de Kramer en vivo. Venta de entradas en Ticket Pro, ITV Patagonia. Y boleterías del Casino Dreams. Produce ITV Eventos. Invita Dreams. ¿Tienes algo que contar o denunciar? Envíanos tu caso con videos y fotos al WhatsApp. Más 569-9450-7397. Testigo ITV. Con esta nueva herramienta, conviértete en un reportero ciudadano, desde el lugar donde estés, y compártenos tu noticia. Testigo ITV. Conectados con lo que te pasa. Venga a conocer la nueva fábrica de jamones vientos australes. Especialistas en jamones y productos ahumados. Visítenos en kilómetro 12 norte, pasaje Anubis, parcela 17. Trabajamos en cerdo, cordero, salmón y guanaco. Todos nuestros productos son elaborados artesanalmente y ahumados con lenga patagónica. Ofrecemos longanizas de cerdo, de oveja, jamón crudo de cerdo y cordero. Costillares de cerdo, lomo centro, chuletas castler, castradina de cordero, salmón ahumado y recientemente agregado a la producción, longanizas y jamón crudo de guanaco. Somos expertos en charcutería. Recuerde, kilómetro 12 norte, pasaje Anubis, parcela 17. Fono, 61-221-7180. TAPSA, líder en conectividad. Hemos potenciado el servicio de balseo en el Estrecho de Magallanes en primera angostura, con inversión, innovación y tecnología. Tres modernos ferries al servicio de la conectividad marítima en Magallanes. Patagonia, Fueguino y Pionero mantienen conectado al continente y la isla de Tierra del Fuego. Para que Magallanes prospere y la Patagonia se integre, acceda a los servicios de Vuelche Sur con un confortable restaurante y un completo supermercado. Más embarcaciones, más servicios, más conectividad. TAPSA, líder en conectividad. En el fin del mundo, donde todo comienza para nosotros. ITV Patagonia, desde Punta Arenas, para Magallanes, Chile y el mundo. Testigo ITV, conectados con lo que te pasa. 23 horas con 55 minutos, un testigo ITV captó el momento preciso cuando un joven bailaba sobre el techo de un retén móvil de carabineros. El video se viralizó y generó diversas reacciones en las redes sociales. Estas son las imágenes que un testigo ITV nos envió del verdadero número artístico que un sujeto protagonizó este sábado sobre una patrulla de carabineros estacionada en la Plaza Muñoz Gamero. Es que ni Michael Jackson en vida se habría imaginado que uno de sus temas más famosos sería bailado sobre un retén móvil. El video ya cuenta con más de 500 visitas en las redes sociales y quien lo grabó aseguró que las opiniones son diversas. Con mi Colola estábamos viendo el acto sobre la diversidad sexual y en fin, la verdad, ver ese tipo de acto que es como un vandalismo, la verdad, que el compadre hizo su show de Michael Jackson, entre comillas, la verdad, se subió a la camioneta de carabineros, al furgón, y hizo un acto arriba del furgón. Pero el hecho que voy es que es algo que es respetuoso a la vez porque fue un show que hubo niños, entonces eso generó harta polémica dentro de los niños que viéndolo creo que era una bastante falta de respeto. Lo cierto es que desde Carabineros aseguraron que el joven ha sido detenido en varias ocasiones por diversos incidentes relacionados con desórdenes en la vía pública e incluso maltrato y agresiones a oficiales de la institución. Es un joven de 26 años, el cual ya tiene varias detenciones por carabineros, por maltrato de obra, faltar respeto a la autoridad, lesiones a carabineros de servicio. Y aprovechándose, al parecer, de esta circunstancia, de esta actividad, él decidió escalar la parte posterior de un vehículo nuestro, en este caso un cuartel móvil, que estaba apostado ahí para recuardar la seguridad de los espectadores y también mantener el flujo vehicular, y procedió a realizar un baile en el techo del vehículo. Bueno, a esto seguido, el personal obviamente no podía mover el vehículo porque si no iba a producir un daño mayor a esta persona. Después bajó el móvil, se dio a la fuga por intermedio de la plaza, siendo detenido en las proximidades y siendo puesto a disposición al Ministerio Público por desórdenes públicos. El joven, tras el incidente, intentó huir del lugar, pero fue capturado por la policía. Al no haber agredido a ningún funcionario, solo fue formalizado por desórdenes en la vía pública. La Corporación Forestal trabaja junto a comités de gestión para cumplir exigencias de la UNESCO respecto a las reservas de la biosfera Cabo de Hornos y Torres del Paine. Se reactivó el Comité de Gestión de la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos conforme a petición que ha formulado la UNESCO, el cual adoptará las soluciones respecto al plan de acción que debe tener la reserva para los próximos 10 años. Es una exigencia para que se siga reconociendo a nivel mundial y se deben ver las actividades que se van produciendo en los diversos rubros. Lo que se conserva son los atractivos por los cuales la gente paga para apreciarlos y también hay que disponer normas. No tenemos que olvidarnos nunca que una reserva de biósfera es cómo se concilia en el territorio la productividad de ese territorio, el desarrollo de ese territorio respecto a la conservación también. Es decir, se va conservando, pero también la gente tiene que producir algo para vivir, ¿verdad? Entonces, en este caso, la comunidad tiene que ir diciendo qué vamos a hacer para el diario vivir, pero también qué vamos a conservar para las futuras generaciones. Recordó que en Torres del Paine también hay reserva de la biósfera creada en los años 70 y que ahora se está pidiendo una ampliación acompañada de un plan de gestión para que sea aprobado el próximo año y luego seguir operando como reserva de la biósfera ampliada. Antes era solamente el parque y ahora se extenderá a toda la comuna de Torres del Paine y a gran parte de Puerto Natales. 12 de la noche, 12 de la noche en punto, ¿sí o no? Sí, hora de despedirnos y de agradecer la sintonía y de invitarlos cordialmente para mañana a partir de las 23.30 en una nueva edición de Hora de Cierre. Gracias por acompañarnos. Que descanse. Muy buenas noches. Con el auspicio de Crosur, Restaurante Panorámico del Hotel Finisterrán. Hemos presentado ITV Noticias. Hora de Cierre.